La familia más monstruosa regresa en una de las secuelas más animadas de este Halloween. ¿Qué cojones es eso? Niño rato, eso no me ha gustado. La familia Dams 2, la gran escapada, es la secuela de la familia Dams de 2019. Una de las secuelas que más rápido nos han llegado. O sea, literal no han pasado ni dos años desde que se estrenó la primera película. Y aquí tenemos la secuela. O sea, normalmente cuando una secuela se hace con tanta rapidez, especialmente una secuela animada, considerando que una película animada se tarda un montón de tiempo en sacar, no es un buen indicio. Pero vayamos poco a poco. A mí la primera película de la familia Dams de 2019 animada me gustó. Me pareció simpática, me pareció que tenía momentos muy graciosos. Y ese estilo de animación con esos diseños intencionalmente feos, sé que no gustó a mucha gente, pero a mí personalmente me encantó. Me encantaron esos diseños de personaje tan feos y tan deformes. Así que sí, aún con el típico miedo de que sí, de que esta secuela se hizo con mucha rapidez y de que quizás no tuvieron mucho tiempo para trabajarla, le tenía mi curiosidad. Por los trailers pintaba simpática, se notaba una mejora en la animación. Así que vamos a ver qué sucedió al final. En la familia Dams 2 la protagonista es Miércoles, que se plantea si verdaderamente forma parte de su familia al verse completamente diferente a ellos, al ser mucho más inmaduros mientras que ella es súper seria y se dedica a la ciencia. Este hecho, sumado a varios intentos fallidos por parte de Paxley de echarse novia, hace que Gómez y Morticia se planteen si sus hijos están creciendo demasiado rápido. Y por lo tanto, deciden organizar un viaje en carretera a lo goofy en goofy e hijo para estrechar lazos y recuperar a la familia como una unidad terrorífica. Pero sucede un gran problema, ya que un juez con ojillos de botón y la voz de José Padilla se pone a perseguirlos al creer que Miércoles realmente no podría ser hija de los Adams, ya que puede que fuera intercambiada accidentalmente al nacer. Es Miércoles, hija de los Adams, ¿irá bien el viaje? Habrá que ver la peli para averiguarlo. Como ya he dicho, la Metro de Inmeyer no le dio mucho tiempo a los animadores de Cinesite para hacer esta película, poco menos de dos años. Por lo tanto, en un principio sí que me sorprende la gran mejora que ha tenido la animación. Si bien la animación de la primera película no es mala, de nuevo, tiene un estilo muy creativo y escenas como la de la mazurka me parecen muy chulas, sí que se notaba en ciertos puntos el bajo presupuesto. En esta secuela, sin embargo, todo luce mucho más pulido, mucho más limpio, las texturas están mucho más trabajadas y en especialmente me llamó mucho la atención la cantidad de escenas con efectos y animación de partículas y simulación de líquidos, ya sea la pintura roja que cae en un concurso, la escena inicial con el incendio en la muestra de ciencias o todo el agua en las cataratas del Niágara. Es una película con muchísimos efectos, muchísima simulación de líquidos y mucha animación de partículas y, ¿sabes? Es algo muy complicado de animar, por lo que sí, en ese sentido es sorprendente que aún con tan poco tiempo pudieran hacer algo de tan buena calidad. Sin embargo, donde la animación ha habido una gran mejora, en el guión no se puede decir lo mismo, porque sí, efectivamente ahí es donde se nota que han tenido poco tiempo para hacer esta película. ¿Me parece mala? No, de hecho creo que en el tercer acto mejora muchísimo, pero vayamos paso a paso. Partiendo del concepto del viaje en carretera, que sí es bastante genérico, de hecho ya lo vimos ejecutado de una forma creativa más temprano este año con los Mitter contra las Máquinas, sí que creo de todas formas que tomando esta trama con los Adams se podría ver mucho potencial para hacer cosas muy creativas, pero sin embargo no creo que esté muy bien explotado hasta el tercer acto. El problema con esta película es que, a diferencia de la primera, no es tan graciosa. ¿Hay algún que otro gag entretenido? Por ejemplo, me gusta un running gag de un tipo que está intentando prometerse todo el tiempo a su novia y no dejan de ocurrirle desgracias. Y también una especie de subtrama que hay confetido convirtiéndose en un pulpo que me causó mucha intriga a lo largo de la cinta por ver a dónde iba. Y también me gustaron personajes como el científico con ojillos de botón, que me encanta su diseño. Todos los momentos en los que sale son muy graciosos. Y bueno, como ya he dicho, tiene la voz de José Padilla, así que eso para mí ya es un plus añadido. Pero el problema es que fuera de esos detalles y fuera de unas secuencias con una animación bastante chula, no me hace tanta gracia como la primera película. No creo que haya tantos gags y me parece en muchos sentidos que muchas de las zonas a las que van están desaprovechadas. Por ejemplo, hay este concurso de moda infantil que ya mencioné, en el cual se podrían sacar muchísimos gags ridiculizando lo absurdo de estos concursos, pero no hace mucho, sencillamente un número musical con miércoles que de hecho da bastante vergüenza ajena. Y también creo que hay varios momentos más en los que dan cierto cringe, cierto vergüenza ajena, abusan mucho de música pop y de reggaetón. Y hay muchos momentos en los que intentan hacerse los cools y los modernos. En la primera película no voy a decir que no los tuviera, pero no eran tan abundantes. En esta película en los dos primeros actos se pasan. De nuevo, no me parece malo, pero me parece muy flojo. Tiene sus momentos graciosos y tiene personajes buenos, pero la mayor parte del tiempo no me estaba interesando mucho. Esto es hasta que llega el tercer acto. Y aquí ya es cuando yo creo que la película realmente se vuelve una película de los Addams. Tenemos lo más Addams que nos ha traído esta franquicia de Addams animados. Desde una escena descojonante con moteros bailando al ritmo de I will survive, una especie de homenaje bizarrísimo a la isla del Dr. Mureau con un villano científico que hace experimentos transformando a animales en humanos. Y un clímax final con Batalla de Kaijus que ni Godzilla contra Kong acaba haciendo que todo te deje con un muy buen sabor de boca. Es una locura de tercer acto. Hay muy buenos gags. El humor mejora muchísimo. El ritmo mejora muchísimo. Aquí ya fue cuando me estaba riendo. Y al final, mira, aún si los dos primeros actos fueron algo flojillos, por esa locura de tercer acto mereció la pena ver la película. Y de hecho, incluso la película concluye con una secuencia animada en 2D que aparte de estar muy bien animada, también me gustó mucho. Al final, mira, siendo aún los dos primeros actos flojillos, que no malos ojos flojos, el tercer acto creo que acaba cumpliendo. Creo que acaba dejándote con un buen sabor de boca. Y si bien se echa en falta que el resto de la película tuviera este tono, sí que creo que este tercer acto rescata bastante lo que es lo demás. Por lo tanto, La Familia Dams 2, La Gran Escapada, si bien es una secuela bastante floja y no tan graciosa como su antecesora, es rescatada gracias a un tercer acto magnífico y una animación mucho más mejorada de la primera película. Es por ello que le doy 3 quesos de 5. De todas formas, La Familia Dams 2 no es ni de lejos la secuela animada más anticipada de este octubre. ¡Oh, no! Ese título se lo lleva Dos colegas y la gran bestia. Nos vemos muy pronto. Estoy convencida de que ahora mismo están tramando algo diabólicamente inteligente. ¡Una vaca en un túnel!